¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Es el camión Barry! Parece que tiene prisa. ¿Estás bien, Barry? ¡Oh! ¿Te preocupa llegar tarde? No vas a llegar a ningún lugar así. Te haré una revisión. ¡Oh! ¿Verde? ¿Me traerías mi mejor llave inglesa, por favor? ¡Oh! 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 ¡Ay, Verde! ¿Te sientes estresado, no es así? Creo que todos necesitamos respirar profundo. Déjame mostrarte. Primero, hacemos una respiración profunda. Después, exhalamos el aire. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora inténtalo tú! ¡Inhala! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Exhala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¿Estás mejor? ¡Ah! Recuerda, siempre es bueno respirar profundo cuando te sientas estresado. ¡Adiós, Barry! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! Es un hermoso día soleado, así que pensé en ponerme a observar las aves. ¡Ah! ¡Miren! Son los gemelos, Barry y Carrie. Parece que se divierten. ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Ah! 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 No te preocupes, Barry. Pronto te sacaremos de ahí. ¿Azul? ¡Ah, no te preocupes! ¡Ah! Te haremos una revisión. ¡Hmm! ¡Qué extraño! El motor no arranca. ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! Bueno, parece que todo terminó bien. ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Eric la excavadora viene a su servicio. Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones. ¿Quién quiere ayudar? ¡Hm! Creo que elegiré a... ¡Amarillo! ¡Sé que quieres jugar! ¡Pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller! ¡Comenzaremos revisando tu motor, Eric! ¡Dame unas revoluciones fuertes! ¡Tú puedes hacerlo mejor, Eric! ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Probemos tu tracción! ¡Tu oruga! ¡Part 2018! ¡Última parte del servicio, Eric! ¡Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora! Necesita un poco de aceite, Amarillo. ¡Pero intenta tomar tomando oro, Amarillo! Bien hecho, Eric. Tu servicio está completo. ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? ¡Te dije que el trabajo sería divertido! ¡Los espero para más trabajo y diversión aquí en el Taller de Gecko! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al Taller de Gecko! ¡Hoy es un día tranquilo! ¡Hacemos la limpieza de rutina! ¿De dónde viene todo ese ruido? ¿Bobby Autobús? ¡No te ves nada bien! ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! Tal vez tu radiador necesite agua ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ya encontré lo que te causa dolor! ¡Una fuga de aceite en tu motor! ¡Verde reparará el agujero al instante! ¡Lo soldará con chispas muy brillantes! ¡Y una curación inmediatamente! ¡Genial! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¡Ya te sientes mejor, Bobby! ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Es Dylan, el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos! ¡Adelante, mecánicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya entiendo! ¡Tu caja de volteo sigue activándose sola! ¡Veamos qué pasa! ¡Creo que es necesario reemplazar el pistón! ¡Si desactivo esto, evitará que se voltee! ¡Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo! ¡Aquí está! ¡Esto arreglará el problema! ¿Cómo se volvió a activar eso? ¡Así que fueron ustedes los que lo activaron! ¡Ay, estuvo bien que se divirtieran! ¡Pero ahora a terminar la tarea! ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! ¡Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! ¡Ya pueden probar su nueva resbaladilla que hice con el pistón viejo de Dylan! ¡Vaya! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Oh! ¡Hola! Soy nueva en la ciudad. Me llamo Kat y mi deber es rescatar. Vine para que todos estén a salvo. ¡Hola, Kat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de día de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¡Oh! ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. Acércate un poco, Tilly. ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡No lo enganché! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente contrólalo, Azul! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko, usa el paraguas! ¡Ajá! ¡Estuvo cerca! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comandreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm, todo está bien, Gecko! ¡Ay, me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! ¡Ehe, je, 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 je! ¡Mmm! ¡La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan! ¡Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás! ¡Je, je! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Vamos a necesitar la ayuda del sol y también para Dylan! Esta batería se cargará con los paneles solares, mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan! ¡Por ¡Buen día, chicos! ¡Si! ¡Seonstanners, Kim! ¡Pero la buena noticia! ¡Lo deguéф cockpit! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Es un día agradable y soleado, Eric! ¡Mecánicos! ¡Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡Sí! ¡No sé qué les está pasando hoy! ¡Oh! 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 ¡Tienes razón, Eric! ¡Su centro de carga se desenchufó durante la noche! ¡Con razón no tienen ganas de trabajar! ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Todos tienen batería ahora! ¡Así que... ¡Vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! ¡Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko! ¡Bienvenidos a la gran carrera en la que Wilbur T. Yo, la comabreja, demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar en mi maravilloso turbo camión gigante! ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien, Tilly. No necesitamos un motor turbo para ganar. ¡Nunca me has defraudado! ¡Correcto, Gecko! La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde. ¿Listo? ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, Tillygrúa! ¡Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador! ¡Combinará con mi hermoso reloj! ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo! ¡No! ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! ¡Eso es, Tillygrña! ¡Ah! ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Pero la próxima vez seré el ganador! ¡Vuelve para más diversión en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Esa fue una gran tormenta! Es bueno volver a ver el sol. ¿Y ahora? Entren y los dejaremos como nuevos en nuestro lavado de autos. ¿Llamas a eso un lavado de autos? ¡No eres rival para un lavado de comadreja! ¡Puedo limpiar cualquier vehículo mejor que tú! ¿Aceptas el reto, Gecko? ¡Claro! ¡Suena divertido! ¿Qué tal si nos quedamos con Fiona y usted con Bobby? ¿Listos, mecánicos? ¿Lista para tu lavado, Fiona? ¡Adiós! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! Creo que necesita más potencia ¡No puede ser! ¡No quedó muy limpio! ¡No! 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 ¡Máquina! ¡Nunca! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Vamos, ven aquí! ¡Haremos todo lo posible para limpiarte! ¡No! ¡Vamos nuevo! Vamos, señor comadreja Nosotros lo secaremos no gracias gran trabajo mecánicos ahora todos quedaron como nuevos incluso el señor comadreja todo está listo mecánicos es nochebuena y el taller se ve perfecto ya saben que le van a pedir a santa tú no lo sabes azul bueno tienes que decidirlo santa estará aquí muy pronto vaya la verdad no pensé que llegaría tan rápido hola santa que con necesito tu ayuda amigo mis renos mal están y si no me ayudas no sigo ya no saben a dónde van mi trineo descompuesto está y yo necesito entregar estos juguetes ya urgen para los niños si no no habrá navidad y no te preocupes santa lo haremos volar ah ah Oh ¡Eso es! ¡Gecco, la Navidad va a salvar! Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar. ¡Lo que necesitaba! ¡Gracias, Santa! ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? ¡Oh! ¡Si quieres subir a mi trineo, llegaremos hasta el cielo! ¡Disfrutemos del paseo! ¡Feliz Navidad! ¡Te deseamos todos desde el taller de Gecko! ¡Feliz Navidad! Ya casi terminamos, Fiona. Aquí viene tu nueva escalera. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Yi-hah! ¡Ah! ¡Gaz, ten cuidado! ¡Hola, Gecko! Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas. ¡Mira cómo nos vemos! ¡Woohoo! ¡Yi-hah! ¡Intentemos una difícil! ¡Oh! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¿Estás bien, Rojo? ¿Gecko? ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Sólo un poco más cerca! ¡No intento! ¡No intento! ¡Espera, Gecko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Azul! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gecko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¡Jeje! ¡Está listo, Eric! ¡Tu brazo quedó como nuevo! ¡Mecánicos! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, ya entiendo! ¡Están buscando el tesoro de un pirata! ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Eric encontró algo! ¡Tal vez sea... ¡El tesoro enterrado! ¡Eso, marineros! ¡Eso, marineros! ¡Eso, marineros! ¡Eso, marineros! ¡Tranquilo, amarillo! ¡Puede que no sea oro! Pero eso no significa que no sea un tesoro. ¡Tarán! ¡Es un viejo vagón de mano de ferrocarril! Pero... Algo hace falta. ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? El hecho de que no sea oro o plata no significa que no sea un tesoro. ¡Disfrútenlo, mecánicos! Es muy agradable tener unas vacaciones. ¡Me encanta acampar! ¡Oh! El fuego se está apagando. Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia. El libro de cuentos está en la Casa Rodante Verde. ¡Gracias, Amarillo! ¡Oye, un momento! ¡Esas maderas detienen las ruedas! ¡Lo que significa! ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Debe haber una manera de detenerla! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Gracias, Verde! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por poco y caemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Buen! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Eso es, mecánicos! ¡Que todo el taller quede limpio y en orden! ¡Oh! ¡Parece que tenemos un cliente! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión! ¡Mamá recicladora! ¡Y el bebé camión! ¡Que al parecer no se ve muy feliz! ¡Un diente flojo! ¡No hay de qué preocuparse, bebé camión! ¡Cuando se caiga, podrás colocarlo debajo de tu almohada y obtendrás una moneda de oro! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ay, no! ¡Bebé camión estornudó y su diente flojo se cayó! ¡Ay, no te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, busquen, mecánicos! ¡Yu! ¡Ah! ¡Lo siento, Verde! ¡Eso no es un diente! ¡Oh! ¡Achú! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ten cuidado, Amarillo! ¡Oh! Y hemos buscado en todo el taller y no hay señales del diente de bebé camión en ninguna parte ¡Oh! ¡Oigan, un momento! Hay un lugar en el que no hemos buscado ¡En el plumero de azul! ¡Ajá! ¡Aquí tienes, bebé camión! Ahora ve a casa y ponlo bajo tu almohada ¡Nos veremos pronto para más aventuras emocionantes en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Achú! ¡Miren! Es Max, el camión monstruo ¿Qué podemos hacer por ti hoy? ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! Creo que sí podemos hacer eso, Max Traeré mis herramientas Mecánicos, empiecen ustedes ¡Hopper! ¡Hopper! здcelado a tu héroe, el rey de P sn B ¡ON Ça salta! ¡Host! ¡ recognised! ¡Pues no, así que no! ¡No! ¡Racín! Telefó! ¡No! ¡ sicko! ¡Vacítame! ¡No, significate! ¡No, no! ¡No! 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 Ya no! ¡No! ¡Hopper! ¡No! No! ¡No! Muy bien, ya tengo las herramientas ¡Mecánicos! ¿Pero qué hicieron? Tal vez ustedes piensan que se ve bien Pero no era lo que él quería No te preocupes, Max ¡Te arreglaremos! ¡Terminamos, Max! ¿Eso es lo que querías? ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! ¡Vamos de regreso al taller, mecánicos! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Alguien dejó caer basura en el camino! ¡Hay mucha basura! Y mamá recicladora no se ve muy feliz ¡Vamos! Si seguimos el rastro, descubriremos quién está haciendo esto El rastro sigue a la izquierda ¡Oh! ¡Es Dylan! ¡El camión de volteo! ¡Se le está cayendo la basura por atrás! ¡Pero su música es tan fuerte que no se da cuenta! ¡Ah! ¡Mecánicos! ¡Apaguemos la música de Dylan! ¡Reutilicemos la basura para salvar el planeta! ¡Usando cosas que ya habíamos tirado! ¡Dylan! 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 ¡Tu puerta trasera está abierta! ¡Pero no te preocupes! ¡La arreglaré! ¡Mientras mamá recicladora y los mecánicos clasifican la basura! ¡Puerta reparada! ¿Lista la clasificación? ¡Nos vemos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Dylan! ¡Ve más despacio! ¡Tuercas y tornillos! ¡Qué es todo ese ruido! ¡Hola, rana! Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto. Este es Silvester o Sil para abreviar. ¡Hola, Silvester! ¡Es un placer! ¡Discúlpenos, por favor! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Dylan está atorado en el lugar de construcción! ¡Permítanos ayudar! ¡Llegaremos allí en poco tiempo! ¡Lo mejor será que también vayamos, mecánicos! ¡En marcha, Tilly grúa! ¡Mmm! ¡Me pregunto si podemos ayudar a Dylan sin ensuciarnos en ese horrible barro! ¡Ese botón no! ¡Ajá! Sabía que solucionaríamos esto ¡Vamos, Bill! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Sácame de aquí, sí! ¡Eres muy malo, Barro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros lo sacaremos! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Ja! Creo que te vendría bien visitar mi autolavado Y usted también puede venir, señor comadreja ¡Gracias! ¡Nos veremos muy pronto, amigos! ¡Adiós! ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor Verde, por favor, ¿me pasarías el...? ¿Verde? ¡Verde! ¿Verde? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Verde está regando nuestro árbol favorito! ¡Ja, ja! ¡Fuera del camino, pequeño! Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra ¡Y este árbol está en mi camino! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Esto es basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Ja! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Sólo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Manzanas! ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Trevor! ¡Rayos y centellas! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo ves, señor comadreja? ¡Este árbol es importante! ¡En él crecen ricas manzanas! ¡No necesita un restaurante de comida rápida cuando tiene este árbol! ¡Mmm! ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está deliciosa! Estoy muy orgulloso de ti, verde. Fuiste muy valiente y protegiste el árbol. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Pásame una llave, por favor. ¡Este cerrojo está flojo! Será mejor que nos apresuremos, Dilly. No debemos llegar tarde. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Las puertas del taller se abren rápidamente. Es hora de ayudar a un vehículo en... ¡Ah! 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 Buenos días, mecánicos. ¿Listos para un nuevo día de trabajo? ¿Azul? Tuercas y tornillos. Creo que es sonámbulo. ¡Despierta, Azul! Un taller no es un lugar seguro para caminar sonámbulo. ¿Azul? ¡Azul! ¡Azul! Las puertas del taller se abren rápidamente. Es hora de ayudar... ¡A muchos vehículos inmediatamente! ¡Santos tornillos, mecánicos! ¡Nuestros amigos tienen sus neumáticos pinchados! ¡Ay, cielos! Parece que los vehículos están cansados de esperar. ¡Ay, tuercas y tornillos! ¡Nunca había cambiado tantos neumáticos tan rápido! ¡Oh! Hablando de neumáticos rápidos, eso suena como... ¡Abuela! ¡Ahí está mi pequeño Geki! ¡Con mucho trabajo el día de hoy! ¡Como lo supiste! ¡El querido y pequeño Azul me lo informó! ¡Está bien! Pedir ayuda algunas veces. ¡Gracias a ambos! ¡Feliz de ayudar! ¡Así como siempre me has ayudado! ¡Y todos los demás! ¡Manos a la obra! ¡Iniciemos ahora! ¡Vamos, vamos, abuela! ¡Vamos, vamos, abuela! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Tengo una idea! ¡Has mejorado mucho, querido Geki! ¡Aprendí de la mejor! ¡Vuelve pronto, por favor! ¡Gracias, abuela! ¡Yo nunca me canso! ¡Pero de trabajar contigo! ¡Y tampoco te cansas de tus bromas! ¡Ahora, quién tiene hambre! ¡Te mereces un buen descanso, abuela! ¡Pero traje tu favorito! ¡Un pastel de manzana de la abuela! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Bien hecho, Kat! ¡Gracias, Beko! ¡Estamos en la casa de Kat porque hoy es su cumpleaños! ¡Le trajimos un enorme pastel! ¡Pero, shhh! ¡Ella aún no lo sabe! ¡Jejeje! 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 ¡Ha! ¡Ahí está! ¡Aマmount! ¡Ayuda! ¡Amarillo! ¡Vamos Helena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Tranquilo, Amarillo! Solo necesito ajustar el cable Necesitamos bajar rápido ¡Helena, detén las aspas! ¿Listo, Gecko? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 Otro aterrizaje, Feliz ¡Feliz cumpleaños, Cat! ¡Gracias, amigos! ¡Bravo! ¡Felicidades, Cat! ¡Hola a todos! Hoy el bebé camión vino a jugar con los mecánicos ¡Aaah! ¡Los alcanzo luego! Voy a cambiarle las ruedas a Fiona el camión de bomberos ¡Aaah! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ay, no! ¡Hay un incendio! ¡Y Fiona no puede ir! ¡No he terminado de cambiarle las ruedas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Aaah! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡El lavado! Bebé camión ¿Te gustaría ser el camión de bomberos por hoy? ¡Vamos, vamos, bebé camión de bomberos! ¡Vamos, vamos, bebé camión de bomberos! ¡Gecos de Gecko vino a ayudar! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Tenemos una fuga en el tanque! ¡Hazte cargo, Rojo! ¡Muy bien, Rojo! ¡No hay problema, Trevor! ¡Y muy bien hecho, bebé! ¡Fuiste un gran camión de bomberos! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Estamos arreglando el lavado de autos para que pueda rociar pintura. ¡Muy bien, mamá camión! ¡Entra! Ahora solo tenemos que esperar a que la pintura se seque. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Listos o no, allá voy! ¿Has visto al bebé y a los mecánicos, mamá camión? ¿Dónde podrán estar? ¡Uf! ¿Dónde podrán estar? ¿Oh? Tal vez debería buscar por aquí ¡Ajá! ¡Ya los encontré! ¡Ahora es mi turno de esconderme! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Todo listo, Rojo! ¡Como nuevo! ¡Ay! Parece que fue ayer cuando los construí a todos Pero no se preocupen Tengo sus planos a salvo aquí Así siempre sabré cómo arreglarlos Si pudiera tener en mis manos esos planos Podría ser mis propios mecánicos Entonces mi cochera realmente sería la mejor ¡Despierta, Sly! Tengo un plan astuto ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Y el señor comadreja? ¿Tienes un problema con tu escape? Bueno, si el señor comadreja no está Yo puedo revisarte Voy a conseguir esos planos Voy a conseguir esos planos ¡Ajá! ¿Podrían pasarme unas pinzas, por favor? ¡Ríndete, bote de basura! ¡Los planos son míos! ¡No! ¡Piu! ¡Lo tengo! ¡Estás arreglado! ¡Muah! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Piu! ¡Hola, Rojo! ¿Necesitas otra reparación tan rápido? ¡Muah! ¡Hola a todos! ¡Nos estamos preparando para un carnaval! ¡Los mecánicos están terminando sus disfraces! ¡Ah, me encanta la chaqueta, abuela! ¡Ah, gracias! ¡Ah, el carnaval tiene que ver con el amor! Ahora, ¿dónde están mis mini mecánicos? ¡Quiero ver sus disfraces! ¡Ja, ja! ¡Qué linda banana! ¡Oh, azul! ¡Qué lindo te ves! ¡No seas tímido, verde! ¡Te ves sensacional! ¡Esperen! ¿Dónde está Rojo? ¡Muy bien, chicos! ¡Hagamos el desfile en la carretera! ¿Qué pasa, amigo? ¿Este es el diseño de tu traje? ¡Está increíble! ¡En verdad que sí! Está bien sentirte nervioso, pero que no te afecten las opiniones de otros. El carnaval se trata de expresarte y estar orgulloso de quién eres. Y yo siempre estaré orgulloso. ¡Oh, sí! ¡Enciendan sus motores! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy muy orgulloso de todos! ¡Que el carnaval continúe! ¿Cómo están todos? Hoy el señor Comadreja nos retó a un partido de fútbol. Y yo tengo dos talentosos camiones en mi equipo. ¡Ese trofeo es mío! El equipo de Gecko no puede igualar al de la Gran Comadreja. Recuerda, Max, te quedas en la portería. ¡Porque bloqueas todo! ¡Enciendan sus motores! Si tienen uno, por supuesto. ¡Suerte, equipo! ¡Diviértanse mucho! ¡Y damos comienzo! ¡Baby Truck está derrapando! ¡Pero con el balón! ¡Ah! No hay forma de superar a Max, el portero monstruoso. ¡Oh! ¡El equipo de la Comadreja va a la mano! ¡Oh, oh, oh! ¡Gran grabada! ¡Oh, no! ¡Bebé Camión tiene un mamá pico ponchado! ¡Oh, bebé! ¡Qué mala suerte tienes! Comadreja Sly, ¿qué corre hacia Tilly? ¡El escape de Tilly se ha caído! ¡Este juego es una locura! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sly, tú solo fallas! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Todo esto es culpa tuya, Sly! ¡Ay, cielos! ¡Necesitan una reparación express! ¡Oh! ¡Es medio tiempo! ¡Con herramientas a reparar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Perdiste una llanta, pero yo te la pego! ¡Con solo unos arreglos, estás de vuelta en el juego! ¡El escape de Tilly presenta un fallo! ¡Pero yo se lo arreglo veloz como el rayo! ¡Ya no sentimos dolor! ¡Volvamos al campo a dar lo mejor! ¡Oigan, ustedes dos dejen de flojear! ¡Tenemos que ganar! ¡Acomode el lugar! ¡El equipo de Gecko al ataque! ¡Preparado y listo para iniciar! ¡Guaui! ¡Guaui! ¡Tilly es más rápida con ese nuevo escape! ¡Cuidado! ¡Falta! ¡Una mala jugada del señor comadreja! ¡Tarjeta roja! ¡Nunca! ¡Quedan unos segundos! ¡Podemos ganar con este penalti! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Gol! ¡Del equipo de Gecko! ¡No, no, no! ¡No es justo! ¡Hacer trampa siempre me funciona! ¡Bien hecho, equipos! ¡Juego limpio, hoy y siempre! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día muy importante! ¡Es el día del reciclaje! ¡Ay! ¡El día de la basura es basura! ¡Ay, hola, rana! ¿Por qué tener cinco contenedores cuando puedes tener uno? ¡Ah! ¡Mamá recicladora ya viene a recolectar todo! ¡Mamá recicladora! ¡Mamá recicladora! ¡Mamá recicladora! ¡Cuidado! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Qué desastre! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Vamos a ponerte en marcha de nuevo! ¡Tuercas y tornillos! ¡El brazo de agarre de mamá está doblado! ¡Y tiene muchos raspones! ¡Hay mucho que hacer, mecánicos! ¡Tus herramientas hoy vas a usar! ¡En el taller te vamos a arreglar! ¡Arreglar tu brazo será la tarea! ¡Pero tranquila, yo tengo una idea! ¡El metal se dobla al calor! ¡Y en unos segundos quedará mejor! ¡Pintura fresca un momento nos lleva! ¡Y en unos segundos quedarás como nueva! ¡Ay, ayúdenme! ¡La necia basura ha vuelto! ¡Tuercas y tornillos! ¡El señor comadreja quedó atrapado entre su basura! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclar! ¡Vamos a enseñarle! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¿Ves, señor comadreja? ¡Reciclar es divertido! Bueno, no eres muy bueno en esto. ¡Dejaste uno! ¡Esto ya es demasiado esfuerzo! ¡Sopa mala! ¡Gracias, mamá! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a ir a la playa! ¡Recuerden, mecánicos! ¡Sólo lleven lo que necesiten! ¡Las puertas del taller se abren de par en par! ¡Es hora de ir a la orilla del mar! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Verde no puede esperar por un helado! ¡Ay, no! ¡Vicky está descompuesta! ¡Echemos un vistazo! ¡Ah! ¡Ya veo el problema! ¡Vamos a remolcarte a la playa y te arreglaré ahí! ¿Estás bien, Tilly? Si necesitas descansar, por mí está bien. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tuercas y tornillos giratorios! ¡Ahora estamos varados! Te llevaremos a casa, Tilly. Pero primero tenemos que ayudar a Vicky. Hmm. No es raro que tu motor no se mueva. Lo que necesitas es una bujía nueva. ¡Ajá! Intenta avanzar ahora, Vicky. Creo que tendremos que ir a la playa otro día. Tenemos que ayudar a Tilly. ¡Hola, Trevor! ¿Podrías ayudarnos, por favor? ¡Tengo una idea! ¡Gracias, Trevor! ¡Como nuevo! Nuestra querida Tilly, te cuidamos con amor. Ahora debes descansar para sentirte mucho mejor. Pero antes, ¡vayan todos afuera! ¡Que se han ganado una gran sorpresa! ¡Tarán! Si no podemos ir a la playa con nuestros amigos, ¡nuestros amigos pueden traernos la playa! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a mi venta de pasteles! ¡Tenemos donas, pastelitos y mi favorito, el de tres leches! Ah, ¿dónde están los pasteles, Kat? ¡Oh, no! ¡Mis pasteles desaparecieron! ¡Mis pasteles! ¡Mis pasteles! ¡Estos pasteles son deliciosos! ¡Y todos son míos! ¡No tuyos, Slime! ¡Consigue el tuyo! ¡Estoy tan lleno! ¡Qué creo que cerraré los ojos! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja se durmió al volante! ¡Vamos por ese auto deportivo! ¡Señor Comadreja! ¡Despierte! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Sujétense fuerte, mecánicos! ¡Señor Comadreja! ¿Se encuentra bien? Está bien, Sly. Es solo una llanta ponchada. ¡Podemos arreglarlo! ¡Yo soy Gecko y siempre te asisto! ¡Taparé tu neumático y estarás listo! ¡Gecko! ¿Sabes algo de mis pasteles? ¡Excelente! ¡Encontraste los pasteles! ¡Grandioso! ¡Bien hecho, Sly! ¡No, no, no, no! ¡Buscadores guardianes! ¡Esos son míos! ¡Vamos, Kat! ¡Tenemos una venta de pasteles que continuar! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Estamos en la base de Kat! ¡Elena necesita unas nuevas hélices! ¡Oh! ¡Algo de música mientras trabajas! ¡Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¡Ah! ¡Se fue la electricidad! ¡Debió ser un corte de energía! ¡Ay, no! ¡Elena no puede volar! ¡Mi sistema de advertencia no funciona! ¿Qué haremos si hay una emergencia? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! ¡Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica y generar energía del viento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Gracias, Rojo! ¡No lo sueltes, sí! ¡Cuando pongamos esta turbina en el aire, el viento hará girar las aspas y nos dará energía limpia para la base de Kat! ¡Ahora, Kat! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Ya te puedes soltar! ¡Guau, Rojo! ¡Se supone que no debes volar! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Todo listo! ¡Como equipo pudimos trabajar haciendo electricidad sin contaminar! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola a todos! ¡Esta noche vamos a acampar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy cerca de casa! ¡Solo tenemos que poner la tienda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Ah! ¡Ya va a anochecer! ¡Vamos a prender el fuego y asar unos malvaviscos! ¡Cuando prendan fuego, siempre ten cuidado! ¡Pon mucha atención y hazte a un lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Oigan! ¡Son Fiona, camión de bomberos y Dandy! ¡Debe ser una emergencia! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No se preocupen, amigos! ¡Dandy llegó para acabar con el peligro! ¡Para, Dandy! ¡Alto! ¡Esta es nuestra fogata! ¡Ups! ¡Perdón, Gekito! ¡Está bien, Dandy! ¡Vamos a asar unos malvaviscos! ¿Tú y Fiona quisieran unirse? ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Mmm! ¡Ups! ¡Perdón, Fiona! ¡Escaleras locas! ¡Los controles de Fiona están fuera de control! ¡No teman, ya estoy aquí! ¡Dandy se encargará! ¡Sujétate, Dandy! ¡No se preocupen! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Este botón detendrá la escalera! ¡Vamos a llevar a Fiona al taller y arreglar estos controles! ¡Con herramientas hay que arreglar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Los controles de Fiona tienen un problema! ¡Así que vamos a revisar su sistema! ¡Botones salidos y palanca zafada! ¡Pero en un momento quedará reparada! ¡Estos controles se instalan muy fácil! ¡Pronto Fiona se irá con Dandy! ¡Listo, equipo! ¡La misión ha salido! ¡Trabajar en equipo es muy divertido! ¡Súper divertido, Keco! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, mecánico! ¡Amo los malvaviscos! ¡Tenemos que ir! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Ups! ¡Me equivoqué! ¡Disculpen! ¡Adiós! ¡Ay, está bien! Igual ya es la hora de dormir. ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat. Me pidió que trajera algunas cosas especiales que fueron de mi abuelo. ¡Y ya llegamos! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! ¡Gat! ¿Estás aquí? Vimos unos adornos muy lindos afuera y... ¡Gajera a touch! ¡Gajera a touch! ¡Gajera a touch! ¡Gajera a touch! ¿Gajera a touch? ¡Calmate, Keco! Es solo pintura social para el Día de los Muertos. ¿Día de los Muertos? ¿Qué es eso? Consiste en honrar a los difuntos. Mi familia celebra este día festivo para recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Mi madre era una gran piloto. Esta era su brújula. ¿Tienes un objeto preciado de tu abuelo? Mi abuelo era un inventor. Antes de morir, él inventó las famosas gafas Gecko. Un accesorio muy útil para ayudarte a ver mejor en cualquier situación. Conozco esa bocina. Es Bobby el autobús. Y parece que tiene problemas. ¡Qué terrible! Está muy oscuro y casi no veo. Gecko, ven acá. Elena nos ayudará con su faro a encontrar a Bobby en la oscuridad. Buena idea, Kat. Todavía está demasiado oscuro. No puedo ver a Bobby. Pensemos qué haría mi abuelo. No hace falta más luz en realidad. Las gafas Gecko funcionan mejor en la oscuridad. ¡Claro! Ya veo a Bobby. Acerquémonos para aterrizar. Le hablaré por radio a Tilly. ¡Qué alegría que te escuchamos, Bobby! Parece ser que tu batería está descargada. Podemos cargarla en mi base. ¡Perfecto, Kat! Con un poco de ayuda, podremos moverte sin duda. Una batería vacía no es gran problema. Pero tenemos que recargar tu sistema. Todo listo. Tu batería estará cargada para mañana. Hiciste un trabajo fantástico encontrando a Bobby en la oscuridad, Gecko. Fue gracias a ti, abuelo. Tus gafas Gecko salvaron el día. Incluso si no puedes verlo, tu abuelo todavía está contigo, Gecko. Sí. Y me hace feliz que sea así. ¡Feliz Halloween a todos! ¡Bienvenidos a nuestro siniestro taller! Ese debe ser Trevor entregando sus calabazas de Halloween. ¡Ay, no! ¡Alguien robó las calabazas de Trevor! ¿Quién haría algo tan ruin en Halloween? ¡Te ayudaremos a encontrar tus calabazas, Trevor! Ahora que ya está decorado el taller, ¡ven a verlo! ¡Nuestra celebración llegó a su fin! ¡Parece que nos acecha un ladrón de Halloween! ¡Entra y llora! ¡En mi casa embrujada te llegó la hora! ¡No tan rápido! ¡Un cubo de dulces te costará la entrada! ¡No, Slay! ¡Creció demasiado el huerto de calabazas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuerte! ¡Parece que Carrie está en problemas! ¡Vamos, Azul! ¿Barry está en peligro? ¡Enséñanos dónde! ¡Ah! ¡Desatornilladores tenebrosos! ¡Vamos a sacarte de ahí, Barry! ¡Gracias, Azul! ¡En verdad eres un caballero de brillante armadura! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Rápido, corre, Barry! ¡Depo! Yo lo ayudo, señor comadreja, si promete devolver todo lo que se robó esta noche. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Lo prometo! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Listo, Trevor! ¡Ahora todos pueden disfrutar de tus calabazas de Halloween! ¡Ay! ¡Odio la calabaza! ¡Ay! ¡Ay! ¡No es gracioso! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween! ¡Hola a todos! ¡Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado! ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Horra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor, soy la comadreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos. ¡Cielos! ¡Cuidado, mecánicos! ¡El aceite se derramó en todos lados! ¡Haz que se detenga! ¡Tornillos giratorios! ¡El señor comadreja está fuera de control! ¡Ayuda! ¡Esa mancha de aceite es grande y resbalosa! ¡Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa! ¡Pero este aceite es muy pegajoso! ¡Nos hará falta un cepillo más grande! ¡Pues claro! ¡Podemos usar el cepillo del lavado! ¡Ayuda! ¡Pues claro! el cepillo rápidamente y vamos a quitar todo el aceite. ¿Listos todos? ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí, funciona! ¡Gran trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¡Excepto el señor comadreja! ¡Creo que vamos a tener otro cliente, mamá recicladora! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy tenemos una feria de reparación en el taller! ¡Y mi abuela preparó su delicioso pastel de manzana! ¡Oh! ¡Hola, señor comadreja! ¿Necesita que arreglemos algo de Sly? ¿Arreglar? ¡Ja! ¡No necesito ayuda! ¡Sly puede hacer helado mucho más sabroso que Vicky! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Ignóralo, Geki! ¡Presumir no te lleva a ninguna parte! ¡Tenemos trabajo por hacer! ¡Vamos! ¡Cambiemos las ruedas de Vicky! ¡Ah! ¡Ustedes están atrapados en el pasado! ¡Ruedas! ¡Bienvenidos al futuro! ¡Huellas de oruga! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Maravíllate con mi genio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Higotes tambaleates! ¡Qué está pasando! ¡Ay, cielos! ¡Su mejora perdió el control! ¡Máquina confundida! ¿Debo hacer todo yo mismo? ¡Ay, ayuda! ¡Vamos, abuela! ¡Hay que detener ese auto! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡En el taller hay que reparar! ¡Eso es todo, Geki! ¡Súbete a la cima! ¡Con esta llave lo haré parar! ¡Estas orugas dan muchas vueltas! ¡Te haré frenar si las dejo sueltas! ¡Azul! ¡El gato hidráulico, por favor! ¡Nos permite hacer este trabajo mejor! ¡Se hizo un desastre con tanto invento! ¡Pero con tus ruedas te irás contento! ¿Ves, querido? No tiene sentido todos esos aparatos llamativos llenos de luces y botones si no pueden hacer lo básico. ¡Ah! 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 ¡Lo tenía bajo control! ¡Mis dispositivos solo son un poco sensibles! ¿Cómo dije? Presumir no te lleva a ningún lado. ¡Eso es cierto, abuela! ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Hoy estoy probando a Miles la motocicleta. ¡Su acelerador se sigue atascando! ¡Y es difícil acelerar! Ya era hora de que arregláramos eso. Voy a buscar una pieza al taller. Vamos, pequeños. ¡Gutsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. ¡El radio aún no funciona! No te preocupes. Gecko te reparará. ¡Oh, Miau! ¡Guau! ¡Qué bonito! Siempre he querido conducir una gran motocicleta. ¡Woohoo! ¡A toda velocidad! Aquí está, Miles. ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Abuela! ¡Encontré tu desatornillador! ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? No. Ella conduce mi motocicleta. ¡Ah! ¡El acelerador está atascado! ¡No puedo detenerme! ¡Hay tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. ¡Kat! ¿Estás bien? ¡Gekko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! ¡Debí haber preguntado primero! ¡Espera! ¿Quién está volando, Elena? ¡No hay tiempo de explicar! ¡Tengo un plan! ¡Abuela, bájame ahora! Ayudar amigos es mi especialidad. Con esto podremos bajar la velocidad. ¡Date prisa, Gekko! ¡No me gusta el agua! ¡Frena ahora, Kat! Perdón por tomar la motocicleta, Gekko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Wow! Debe ser la abuela de Gekko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. Tienes la mejor abuela del mundo entero. Muchas gracias, querida. Me gusta, Gekko. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy nos preparamos para una noche de cine aquí en el taller. ¿Cómo va todo, abuela? La pantalla se ve perfecta, Gekki. ¡Hola a todos! Azul, espero que estés viendo mi lado bueno. Solo queda que la familia camión traiga la máquina de palomitas y estaremos listos. ¡Camión, bebé! ¡Oh, qué pasa, querido! ¿Mamá camión está en peligro? ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Bebé camión! ¡Guíanos hacia allá! ¡Tornillos giratorios! ¡Mamá camión se puede caer al río! Si un amigo pasa una dificultad, los Gekos ayudamos con amor y velocidad. ¡Todo listo, abuela! ¡No está funcionando! Si tan solo fuera más ligero... ¡Eso es! Podemos aligerar la carga de mamá camión si el maíz explota. ¡Oh! Para que mamá camión pueda avanzar, tengo que hacer estas palomitas explotar. ¡Date prisa, Gekki! ¡Las palomitas necesitan estallar rápido! ¡Entonces aumentemos la potencia! ¡Oh, se atoró! ¡Oh, ya sé! ¡Aquí vienen las palomitas! ¡Vamos, vamos, mamá camión! La abuela te tiene, querida. ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡El dulce sabor de la victoria! ¿Qué película estamos viendo, Gekki? ¿Ataque de la carretilla gigante? ¡No! Este es un estreno especial. Grabada por Azul, el valiente rescate de la bebé camión. ¡Oh, escuché que los personajes son fabulosos! ¡Hola a todos! Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado. ¡Gracias, Bobby! ¡Ay! ¡Gekko tiene más clientes que yo! Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío. ¡Hola, bebé camión! ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que apagarlo rápido! ¡Ay, no! ¡El lavado de autos se salió de control! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay! ¡Alégate de mí! ¡Ay! ¡Me duché la semana pasada! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que ponernos enfrente! ¡Mecánicos, sujétense! ¡Mecánicos, suban y desatornillen ese panel de control! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No, el cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No, el verde! ¡No, el verde! ¡Rojo! ¡Fío! ¡Bish, bash, bash! ¡Detuvimos el lavado fuera de control! ¡Pero, mmm! ¡Ahora no sé cómo regresarlo al taller! ¡Adiós a todos! ¡Mira, rojo! ¡Allá viene Kat! ¡Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve! ¡Hija! ¡Muy bien, Elena! ¡Hola, Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Mira, rojo! ¡Cari y Barry están construyendo un muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos, rápido, Tilly grúa! ¡Tranquilos, gemelos! ¡Los salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kat! ¿Puedes intentar salvar a Barry? ¡No hay problema! ¡Vamos, querida! ¡Presione el botón rojo! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ups! ¡Lo siento! Está bien, Kat. Al final hicimos un muñeco de nieve. O un gecko de nieve, que es lo mismo. ¡Santos tornillos giratorios mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¿Fuiste tú, Tilly? ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite! ¡Y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡Ah! 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 ¡Tiene esta llave inglesa! Muy bien, así está mejor. Tus engranajes ya no rechinan. ¡Inténtalo, Trevor! Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas. Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos. ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! ¡Cuidado, un bache! ¡Le pediré a Dylan el camión de volteo y a Eddie, la excavadora, que lo rellenen! ¡Ay, no! ¡Parece que Bobby, el autobús está en problemas! ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! ¡Te repararemos y podrás volver al camino! ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby! ¡Primero, revisaremos tus ojos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Aquí está! ¡Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! ¡Tampoco hay problema con tus neumáticos! ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día ocupado! Bebé camión y Max el camión monstruo necesitan neumáticos. ¿Pero dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! Así que ustedes lo harán, azul y rojo. ¡Amarillo se golpea la cabeza! ¡Amarillo se golpea la cabeza! ¡Muy bien! ¡Amarillo se golpea la cabeza! ¡Vamos, amarillo! Los neumáticos fueron intercambiados. Está bien. Todos cometemos errores. Hay que poner los neumáticos en su lugar. Ay, no te preocupes, Max. Pronto estará todo en orden. ¡Oh, puchi! Bebé camión, sabemos que te estás divirtiendo. Pero traes los neumáticos de Max. Tenemos que devolvérselos ahora. Bien hecho, bebé camión. Siempre es importante devolver las cosas después de pedirlas prestadas. ¡Nos veremos después! ¡Adiós! Tos, 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 no me siento bien. Toma mi temperatura, allí se puede ver. Estoy enfermo y debo descansar. Iré a dormir, eso me ayudará. Mecánico verde me cuidará. Pero acá vi, ¿quién revisará? Tos, 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 no me siento bien. Estoy enfermo, Gecko no está bien. No olviden cuál es la primera regla. Siempre tienen que planear bien sus tareas. Carri tiene muchas cosas que arreglar. Carri tiene muchas cosas que arreglar. Y las herramientas correctas hay que usar. Cuidado mecánicos, presten atención. Hay partes pesadas, tengan precaución. Debo dormir, no me siento bien. Tomo medicina, no me siento bien. Mecánico, eso no parece funcionar. Rápido y desordenado, todo sale mal. ¿Por qué no intentan algo diferente? Trabajen en equipo y recuérdense pacientes. ¿Qué herramientas necesitan aquí? Estoy enfermo, lo deben hacer sin mí. Amarillo lustra, rojo va a soldar. Mientras la rueda azul termina de alinear. Bien hecho mecánico, qué felicidad. Al final lo lograron con facilidad. Todos los arreglos pudieron realizar. Porque recordaron en equipo trabajar. Estupendo, lo hicieron genial. Son en verdad un equipo genial. Vamos Azul, es hora de ir a dormir. Buenas noches mecánicos. Bobby, ¿qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay cielos! Necesitas un neumático. Yo puedo arreglarlo. Pero, no hay que hacer ruido. ¡Fiuuf! Eso estuvo cerca. No, 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 no. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! Tal vez solo me acostaré un segundo. ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! ¡Soy el señor Comadreja! ¡Dueño del taller Comadreja! ¡Automatizado para arreglar todo rápidamente! ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! ¡Ok, Floela! ¡No tardaré mucho! ¡Mmm! ¡No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Oh! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Ah, no! ¡Ella no se ve bien! Ven, Fiona. Te revisaremos. Este es el problema. El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite. ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Estamos revisando a Bobby el autobús! ¡Ya casi terminamos! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay, no! ¡Bobby no me escucha! ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Wow! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Está bien, Bobby! ¡No lo sabías! ¡Y nadie salió herido! ¡Gracias por toda su ayuda, mecánicos! ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Vamos a casa! Conducimos a casa hoy, a casa hoy, a casa hoy Bebé camión muy triste está, veamos qué pasó Bebé perdió su chupete rosa, chupete rosa, chupete rosa Bebé perdió su chupete rosa, la vamos a ayudar ¡Oh! ¡No te preocupes, bebé camión! ¡Todo estará bien! Rojo halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Rojo halló el chupete rosa, pero lo perdió otra vez Amarillo halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Amarillo halló el chupete rosa, pero lejos lo lanzó ¡Salud! ¡Oh no! ¡Se perdió de nuevo! Azul halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Azul halló el chupete rosa, en el estanque está El pez quiere el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa El pez quiere el chupete rosa, pero azul tiene un plan ¡Wow! ¡Ese es un gran pez! Ya encontramos el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Ya encontramos el chupete rosa y podemos celebrar Aquí tienes, bebé camión Todo listo, Eric ¿Está mejor? ¿Qué fue eso? ¡Oh, es Max el camión monstruo! No debería jugar aquí Las obras en construcción son lugares peligrosos Miren todo el desorden que está causando Oh no, Max se quedó sin combustible, hay que sacarlo de allí antes de que el cemento se seque Rápido mecánicos, traigan más combustible Oh vaya, el cemento estará duro en menos de un minuto ¿Cómo le llevaremos este combustible a Max? Eric hizo un puente ¡El cemento está casi seco! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!